¡Aquí está! ¡En vivo y en directo! ¡El Diamante del Perú! ¡Sigan bailando! ¡Sigan gozando! ¡La música no se detiene! ¡Amor! ¡Ausente! ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién andarás? ¡Vamos Diamante! Mi amada con su amor tan dulce, ay mi amada llamándome del ego Yo fui a distancia porque me castigas para vivir ausentes en la vida Y hoy mi sombra me voy paso a paso sobre mi corazón que seguir no quiere Yo te busqué como cauce al río, pero mi amor va muriendo juntos con el día Ay mi amada con su amor tan dulce, ay mi amada llamándome del ego ¡Qué rico! Tiempo y distancia porque me castigas para vivir ausentes en la vida ¡Ey! Yo y mi sombra me voy paso a paso sobre mi corazón que seguir no quiere Yo te busqué como cauce al río, pero mi amor va muriendo juntos con el día ¡Qué bonito! ¡Ajá! Cuando vendrás amor a darme un poco de vida Cuando vendrás amor que tanto te espero Cuando vendrás amor que tanto te espero Cuando vendrás amor a darme un poco de vida ¡Ajá! ¡Ese requinto! ¡Cesar Rodas! ¡Ese teclado! ¡Parsellino Kiliche! ¡Esa percusión! Segundo Eloy Sánchez ¡Qué bonito! ¡Esa segunda guitarra y me lo aco! ¡Florencio Balcón! ¡Vamos segundo Ocas! ¡El diamante del Perú! Y ahí, en las blancas y en las negras En la consola audio digital Víctor Reyes ¡Salud hermano! Hasta las 5 de la mañana ¡Qué bonito! Esta es nuestra música peruana Señoras y señores ¡Familia peruana! ¡El talento y los éxitos! ¡El diamante del Perú! ¿Qué dice la gente? ¡Otro! En nuestra mejor correspondencia El sincero y firme ofrecimiento Con diamante del Perú ¡Uy ya! Desde el campo vengo, al pueblo me voy Desde el campo vengo, al pueblo me voy A vender mi chocho, pa' comprar mi arroz A vender mi chocho, pa' comprar mi arroz Cargao mi alforjita, a piecito voy Cargao mi alforjita, a piecito voy Puesto mi ponchito, pobrecito soy Puesto mi ponchito, pobrecito soy ¡Como se goza, como se baila! ¡Como se baila! ¡Metra Música de la Restorenta! Es Bonavi 1, es Bonavi 2 Ramón Castilla ¡Eso! Desde el campo vengo, al pueblo me voy Desde el campo vengo, al pueblo me voy Pa' vender mi chocho, pa' comprar mi arroz Pa' vender mi chocho, pa' comprar mi arroz Cargao mi alforjita, a piecito voy Cargao mi alforjita, a piecito voy Puesto mi ponchito, pobrecito soy Puesto mi ponchito, pobrecito soy Hay en su chacre, mi taita, una melga sembraré Pa' lo atroño, si Dios quiera, a chocho cosecharé Haré brillar mi cebada, mi chancho me gordaré Pa' lo atroño, si Dios quiera, mi tanguito comeré ¿Qué tal el marco musical? Los músicos de primera ¡Eso! Chesa Ruhas Marcelino Giliche Martín Mira Segundo Artino Ahorita más, ahorita más Agua, agua, agua Agua pa' los músicos Ya viene mi carnaval Ya viene mi carnaval Con su perro colorado Con su perro colorado Que se cuiden las mujeres Que se cuiden las mujeres Porque el perro es aventado Porque el perro es aventado Carnaval es un bandido Carnaval es un bandido Siempre vive enamorado Siempre vive enamorado Con las mujeres que chapa Con las mujeres que chapa Hijo que se lo he empreñao Hijo que se lo he empreñao Carnavaleando, carnavaleando Silo y Alejandro Ramos Y Holanda y Teresa colorado Ya llegó mi carnaval Ya llegó mi carnaval Con su perro colorado Con su perro colorado Que se cuiden las muchachas Que se cuiden las muchachas Porque el perro es aventado Porque el perro es aventado Carnaval siempre ha venido Carnaval siempre ha venido Por los años al Perú Por los años al Perú Alegrar a los ancianos Alegrar a los ancianos Con toda la juventud Con toda la juventud Salta arriba, salta abajo Bailas tu carnavalo Con la punta del zapato Cocino con el talón Cocino con el talón Volta arriba, salta abajo Bailas tu carnavalo Con la punta del zapato Cocino con el talón ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo se bailan tus carnavales! Salta arriba, salta abajo Bailas tu carnavalo Con la punta del zapato Cocino con el talón Salta arriba, salta abajo Bailas tu carnavalo Con la punta del zapato Cocino con el talón ¡Qué amantes del Perú! ¡Éxitos! ¡Le canta a esta música cartizoleta! ¡Cajamata, capital del carnaval peruano!